Hola amigos, estamos aquí en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, mente a mente y esa es tu burbuja cocina orgásmica, donde no ves cómo se prepara, pero sí cómo se disfruta y bueno, pues tenemos aquí a una súper invitada de honor, hola Pati Gracias, hola hermosa Oye, a ver, vamos a enseñarle a la banda qué es lo que vamos a desayunar Sí, delicioso, comida orgásmica Exactamente, es un desayuno muy sencillito, nada más es huevo con papa pero están muy especialmente manejadas, le manejamos la mantequilla, la pimienta, la sal y sobre todo una bendición que eso es el toque espectacular de esta tu burbuja cocina orgásmica ¡Gracias! ¡Gracias!